Me fui a otro país, quería más respeto, quería ser feliz Estudié a otro país, no me sentía para estar a trabajar en un pecho de lugar Pero todos serían felices, porque hablo como hijota Porque hablo como hijota Porque hablo como hijota Tío, mi no ser, tengo que ser más irrefutable Las que estaban claros, el mojero es culpable El jurado se murió, el cristal no y no Quiero hacer mis muchachos de mi no Como hijota, que bien Tres, dos, un Bueno, yo le digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta no es mi problema El problema de la gente que no es buena Como quiero Bueno, le sale re bien Le sale re bien Dale, Kevin Tres, dos, uno Nuestro querido jurado maravilloso